Pero ahora vamos con sa, 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 sabor y es que descarga en el barrio, está de aniversario y lo celebró a lo grande en un local de San Miguel. Decenas de personas que sienten pasión por la salsa dura y amantes de la rumba y el son, festejaron el 15 aniversario de un sueño convertido, en realidad. Vamos a bailar. Este es el son que hace mover el cuerpo y las caderas al compás del timbal, una descarga en el barrio que nos lleva a pedir un solo salsa, una tradicional fiesta que cumple 15 años y lo celebró a lo grande. ¿Qué tal es esa descarga? ¡Grabaza! ¿Qué es la descarga para usted? ¡Lo máximo! ¿De dónde viene usted? ¿De dónde viene? ¡Murín! Especialmente se venía por la descarga, Kalina. ¡Oye, oye, oye! A resonar esta música hace bailar a cualquiera, a quien no hace falta saber de pasos, pues todos se dejan llevar por su esencia, por esa sabrosura que ha cautivado a miles de seguidores. Esta es la descarga en el barrio, que para los salseros es dejar a los músicos un largo tiempo a la improvisación. ¿Qué es la descarga para mí? Es una cosa de descargar. Peruanos, extranjeros, todos se unieron en esta celebración. Son 15 años de descarga de esa música que nunca muere, de esa salsadura y con sabor. ¡Colonia! ¿Qué le parece la descarga? ¡Excelente! ¡Muy bien! Hay que arreglar el piso porque necesita madera para el piso, nada más. ¡Excelente! La banda va a tocar. ¿Y ese pasito de la zapatilla? Este que me ha llamado el celular, mi celular es la zapatilla. ¿Qué zapatilla? El nuevo dispositivo móvil. ¡Aprr! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¡No baila! ¿Es la descarga para usted? ¡Es mi vida! ¡Esa ropita que ha traído, esos zapatitos blancos, todos los zapatitos de baile o qué! ¡Eso! ¡Este zapato baila todo! ¡Esta no es una fiesta común! Para los amantes de la salsa, descargan el bar de su institución, un sentimiento y una pasión. Desde hace 15 años, Omar Córdoba, al lado de sus hermanas, decidió iniciar esta fiesta con esa salsa de culto que no la pasaban en los salsódromos. Hoy se cumplen 15 años de descarga, ¿qué tal? Contento porque ha sido una fecha muy, es una fecha muy importante, ya que hemos logrado un sueño importante de ser una institución musical aquí en Lima. 15 años no se cumplen así nomás, que vivió para siempre. Larga vida la descarga en el barrio. Para este aniversario, el sonero Hernán Oliveira fue el gran invitado, uno de los cantantes más importantes hoy en día en la escena musical de la salsa. Un gusto tenerlo en nuestro país, ¿qué le parece este 15 años de descarga? Para mí es un honor, me siento con gran privilegio de que me hayan invitado para este 15 aniversario de descarga en el barrio. Vamos a seguir la tradición, hoy esta noche es muy especial, estamos de gala. Gracias, gracias. Gracias, ¿qué es descarga, qué es descarga para usted? Epa, más. Dudando la bota hoy. Siempre, 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 con Omar y la descarga en el barrio. Acá. Al escuchar su voz, sus seguidores descargaron solo ritmo. Lo importante es sentirlo, como Uber, quien a pesar de ser invidente, dice que la salsa solo se siente. Usted es un gran bailarín, a pesar de algunas dificultades que pueda tener. No, para eso no hay nada, olvídate, solamente sentir la música, nada más. Ustedes están bailando con pasitos y pasitos, ¿qué tal la coreografía? Sorprendida, siempre los he visto por internet, estoy muy feliz. Aquí encontramos algunos personajes. Señor Fernando, ¿tú estás Sol de Villa? ¿Qué tal en esta descarga? ¿Cómo le está pasando? Bien, acá con el hermano Olivera, un extraordinario sonero. La sienta cero, ¿qué les parece la descarga? Bueno, Omar y toda la gente de su familia han hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Nos lo vemos asciando acá, un poquito. María, a veces se venía a la descarga. ¿La veremos bailando en un ratito? En un ratito, cuando no estén ustedes. Gracias, me parece la descarga. Es un evento hermoso, hablemos hace mucho tiempo. Es una fiesta linda de amigos. ¿Qué es la salsa para mí? Es pasión, es pasión, es sabor, es vida, es vida. Es descarga, o sea, es votar. En salsa también, en esa descarga. Bueno, muy contenta por estar acá, en esta fiesta, y realmente satisfecha. Satisfecha, ven que la gente está disfrutando, gozando muchísimo. Esta es la descarga en el barrio. Una tradicional fiesta que se ha convertido en una reunión obligatoria de todos al cero. Aclamada por todos, eso lo piden sabodear. Y dicen que esta fiesta, pues, esta madrugada, o sea, que están continuando. Ahorita están dentro del caldo de gallina. Yo lo que prometo es ensayar el pasito del zapato. ¿Ah, sí? Ese está bueno. Yo me sé el de la loseta, el de la izquierda para la derecha, no más. Bueno, hacemos una pausa aquí. Sí, en primera... Gracias por ver el video.